Hola, hoy vamos a hablar de escepticismo. El diccionario define el escepticismo como la desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo. En mi opinión le falta un rasgo de elemento lógico o racional, porque el escepticismo irracional, la postura de negarse a aceptar algo a pesar de las pruebas, no es realmente escepticismo, es textabudez, es cabezonería. No es eso de lo que hablamos aquí. Aquí el escepticismo lo consideramos un modo de razonar que rechaza una verdad, si hay dudas sobre ello, pero que está basado en pruebas. En general, y no solo en ciencia, es bueno tender hacia una desconfianza racional y hacer que el escepticismo forme parte de nuestro comportamiento. Es decir, el amigo ese que viene a vendernos un seguro y que ahora está en amigo, ¿seguirá mostrándose tan amistoso cuando tengamos que dar parte de un accidente? El político ese que promete y promete antes de las elecciones, ¿tiene un historial que nos permita fiarnos de él? La empresa esa de bebida que se anuncia por televisión, ¿realmente desea vernos felices porque nos quiere mucho? No es malo ser racionalmente desconfiado. Los beneficios de no creernos las cosas, si no podemos verificarlas, son innegables. Pero por algún motivo no aprovechamos bien esa ventaja. Es decir, el conformismo crédulo está tan asumido por parte del público en general que luchar contra él está socialmente mal visto. La sociedad actual valora el hecho de creer en algo, con motivo o sin motivo, y relega el escepticismo a la categoría de extremismo radical. Las propias palabras escepticismo, crítica, se suelen entender con connotación negativa. Esa gente que duda, los que se apartan de la norma tras llegar a conclusiones propias, los que realizan juicios de valores basados en evidencia, los que se alejan del pensamiento mayoritario, suelen ser vistos como bichos raros de los que hay que apartarse. Pero curiosamente, también son el tipo de personas que forman parte de la élite científica en cualquier época. No es bueno darle la espalda al escepticismo, y cuando lo hacemos las consecuencias pueden ser muy graves. Un ejemplo, aquí en España, miles de personas han perdido su hogar por no haber entendido las condiciones de la hipoteca. Miles de ahorradores invirtieron en participaciones preferentes y perdieron todo su dinero. En ambos casos, la queja común es que el director del banco les engañó. Confiaron en alguien. Bueno, y no es malo confiar en alguien, pero quizá les hubiera ayudado a adoptar una actitud algo más escéptica, en vez de creer fielmente lo que le dice otra persona, y ahora están pagando las consecuencias. Por supuesto, es posible perfectamente que un banco sin escrúpulos nos engañe a pesar de nuestros mejores esfuerzos, pero si estamos en guardia le va a resultar más difícil. La ciencia se basa en el escepticismo racional. Permite, por ejemplo, detectar problemas derivados del principio de autoridad. Nada de creerse solo porque alguien lo diga. De modo que cualquier comentario científico cualquiera tiene que poder someterse a escrutinio por parte de los demás. Por supuesto, la validez de una afirmación puede juzgarse y debe juzgarse en función a quien lo dice. A las credenciales, al historial que tenga, a la calidad de la publicación científica donde ha hecho el último descubrimiento. Pero en última instancia, todo, todo, tiene que ser criticable. Todo tiene que ser cuestionable. Como dijo Carl Sagan, solo hay una gran verdad sagrada en ciencia. Que no hay verdades sagradas en ciencia. Hay ocasiones en las que el rigor del escepticismo llega a pensar que la ciencia es dogmática. Que no se cree nada. Y hay quienes aprovechan de ello para criticar que hay que ver que su disciplina pseudocientífica favorita no es aceptada en el mundo de la ciencia. Y aprovechan para exigir a los científicos mayor apertura mental. Hay que abrir la mente. En realidad no es que los científicos no se crean nada. Sino que no aceptan nada que no pueda ser comprobado. Es decir, no hay, repito una vez más, no hay argumento de autoridad que va a dar. Quizá por eso la ciencia y la política se suelen llevar mal. Y la ciencia y la religión ya ni os cuento. Un aspecto a tener en cuenta del escepticismo es este. No requiere prueba por parte del escéptico. El escéptico, el que no cree que las cosas sean como nos dicen, puede proponer pruebas adicionales. Pero no le corresponde la carga de la prueba. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Porque los creyentes en pseudociencia suelen pensar a, pues si los científicos no nos creen, que demuestren ellos que nos equivocamos. Las cosas no funcionan así. Si alguien quiere hacernos creer algo, si tú quieres hacerme creer en la velocidad, la veracidad, veracidad, tú lo hablas ahí, perdona, veracidad de algo, tú, esa persona, tienes que presentar pruebas que demuestren esa afirmación. Carl Sagan nos dio un buen ejemplo en el libro El mundo y sus demonios. Venía a hacer lo siguiente. Vamos a ver, yo te digo, le digo a usted aquí, ahora, que tengo en mi garaje, hay un dragón que escupe fuego. Por supuesto, usted seguro que querrá verlo, pero cuando llega, no hay dragón en el garaje. ¿Qué pasa aquí? Ah, perdone, lo siento. Es que se me olvidó decirle que mi dragón es invisible. Ah, vale. ¿Y cómo podemos verificar la existencia del dragón invisible? Pues bueno, usted empieza a pensar, propone, por ejemplo, cubrir de harina el suelo para ver las pisadas, pero resulta que mi dragón vuela. Me trae un sensor infrarrojo y yo digo, no, es que el fuego invisible que suelta mi dragón no da calor. Usted se trae un bote de pintura en spray para hacerlo visible, pero yo digo, no, es que, buena idea, pero es que el dragón es incorpóreo, la pintura no se le pega. O sea que, fíjese, usted va proponiendo pruebas físicas y cualquier prueba física que usted proponga, yo la contrarresto con una explicación especial de por qué no funcionará. Así que, después de todo eso, ¿qué diferencia hay entre mi dragón y nada? Puede que exista, a lo mejor, pero yo soy incapaz de demostrarlo. Y si yo creo que usted me crea, pues tengo que proporcionarle pruebas de la existencia del dragón. De otro modo, usted no tiene motivos para creerme y probablemente considerará que el dragón está aquí dentro o allí en el garaje. Voy a ilustrar las ventajas del escepticismo racional con un ejemplo. En diciembre de 2010, un artículo científico publicado en la revista Science afirmó que algunas bacterias podían vivir en ausencia total de fósforo. Esto representaba un descubrimiento revolucionario, ya que hasta entonces se tenía la idea de que el fósforo era esencial para la vida. En cantidades más o menos pequeñas, pero era esencial. Pues resulta que hay bacterias que pueden sustituir el fósforo por el arsénico y se agitan ricamente. Bien, la revista Science es una de las más prestigiosas del mundo, de la ciencia. Y los investigadores trabajaban en la NASA, en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, vamos a sitios con mucho empaque. Así que el Articlub pues tenía todos los visos de ser bueno. ¿Vale? Usted se lo hubiera creído. Una persona de la calle lo hubiera dado por bueno. Pero hubo algunos científicos que se mostraron escépticos acerca del descubrimiento y para ello el argumento de que es que soy de la NASA y publico un SIDA no era lo suficiente. Lo revisaron bien y resultó que tenían razón. Ahora se ha comprobado que las bacterias en cuestión de las del artículo realmente podían sobrevivir con cantidades minúsculas, muy pequeñas, pero no cero, de fósforo. Si le entran ganas de reír de los científicos puede hacerlo, pero le puedo dar casos mucho más flagrantes de la vida diaria. Por ejemplo, en febrero de 2005 las principales agencias de noticias del mundo difundieron la imagen de un soldado norteamericano capturado en Irak. La imagen se pasó a todos los medios de comunicación, todos la reprodujeron sin cuestionarla. ¿Ve usted algo raro sobre el soldado? Una expresión un poco extraña, ¿verdad? Bien, pues resulta que cuando se intentó averiguar algo más sobre el soldado descubrieron la verdad. Y la verdad es que esa foto era de un muñeco. Todo era una broma. Los medios de comunicación por supuesto criticaron el engaño, dijeron que hay que ver que estas cosas pasan ahora, que hay internet, pero en ningún momento asumieron su parte de responsabilidad. Y no recuerdo que ni uno solo pidiera disculpas. El escepticismo es una buena herramienta para evitar que nos engañen. En ciencia funciona y también en el día a día. Y como la demás herramienta del método científico no es infalible, ni mucho menos, pero es una buena barrera más contra el engaño. Viene usada, le puede evitar problemas de salud, pérdida económica. Y mira, lo de la apertura de mente. Vale, es bueno ser de mente abierta, pero no tan abierta que el cerebro se caiga al suelo. ¿Vale? El cerebro siempre aquí. Y en caso de duda, desconfianza racional. Así que hagamos este caso. ¿O no?